Desarrollo social, ¿de qué trata el programa Amachay? O WL Carrousel. En el contexto del receso escolar, desde los Ministerios de Desarrollo Social, Educación, Seguridad y Salud articularán acciones para reforzar las tareas con tensión y protección a niños, niñas y adolescentes durante el verano, a través del programa Amachay. Referentes de las cuatro carteras se reunieron el viernes pasado con el gobernador Osvaldo Jaldo, y definieron que la idea es generar una oferta institucional e invitar a las familias y padres a hacer uso de ella evitando que los niños pasen más tiempo en la calle. Las tareas estarán coordinadas desde el ministerio que conduce Lorena Malaga. Por tal motivo, Miriam Martini, directora de Niñez, Adolescencia y Familia, en comunicación con LB Chica 12 explicó, el programa Amachay es un dispositivo que pertenece a la dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y que tiene como objetivo, abordar la situación de calle de los niños, niñas y adolescentes de la provincia. El programa Amachay ya está funcionando hace como unos 10 años más o menos en distintas etapas, en resurgimiento. Amachay Amachay